... Hoy con Carlos Guinobar no vamos a hablar de vacas, ni vamos a hablar de selección, ni vamos a hablar de genética, ni vamos a hablar de remates para colocar la producción. Hoy queremos hablar de un proyecto que se llama De Puño y Letra y que apunta a qué, Carlos. Bueno, De Puño y Letra es un proyecto en el cual formamos parte que consiste en que alumnos de escuelas rurales se escriban cartas manuscritas con alumnos de escuelas urbanas. Es una manera de achicar la brecha entre el campo y la ciudad y lo que era en un principio un proyecto entre la escuela de Laureles y un taller del Pinar. Nos envalentonamos y lo estamos llevando a nivel nacional. Para eso es muy sencillo. La maestra rural se pone en contacto con una escuela urbana, le manda la lista de sus niños con las edades y en la escuela urbana encuentran niños que quieran participar del programa. Tenemos el total apoyo del correo uruguayo que nos da en forma gratuita la correspondencia, el franqueo de las cartas. Y tenemos un mail que es de proyecto de puñoyletra.gmail.com donde se pasa la información de las escuelas, de las maestras y de los niños. No requiere supervisión, sí requiere que las maestras informen a sus inspectores de que están dentro del proyecto. Pero es muy sencillo y ya hay muchas escuelas que están llevando adelante el proyecto. Los resultados son fantásticos, los niños están súper entusiasmados. Seguramente alguna maestra urbana o rural que nos está viendo tiene interés en participar en esto. ¿Cómo puede ser? Lo más fácil es conectarse con el Instagram de Puño y Letra. Y ahí pedir información y también se pueden hacerlo conmigo buscándome en las redes o al mail proyecto de puñoyletra.gmail.com De Puno y Letra, sin la ñ. Bien Carlos, yo te decía fuera de cámaras hoy que me encanta la idea que la búsqueda de eliminar o achicar esa brecha entre campo y ciudad hay que seguirla hasta conseguirla. Y que cuentes con Charrúa TV y con todos nosotros para apoyar esta iniciativa que nos parece formidable. Te agradezco mucho, es un granito de arena que ponemos entre todos, no solo para achicar esa brecha, sino para aumentar la confianza entre el campo y la ciudad y desarrollar una cantidad de cosas en los niños que el programa promueve. La escritura, la escritura manuscrita, la introspección, la autoconfianza, todo eso está promovido por este proyecto. Tenés todas las formas de comunicarte con nosotros y la pantalla las 24 horas los 365 días del año para que puedan seguir difundiendo esto y que logren el objetivo. Te agradezco mucho y sin lugar a dudas que más adelante vamos a tener alguna información sobre las relaciones que se van generando.